Incorporar ensaladas es muy importante para toda la familia y cuando es tan sabrosa como la que vamos a preparar ahora, uff, no es ningún esfuerzo. Vamos a hacer una ensalada de papas y camarones con un toque de limón, como todo un chef. Y estos son los ingredientes. Y ahora manos a la obra. En un bol mezclamos el aceite de oliva, la sal, la pimienta, la ralladura de limón y el zumo de limón. Batimos vigorosamente hasta obtener una mezcla homogénea y reservamos. Ahora en otro bol agregamos las papas, la vinagreta, la cebolla, el cilantro, el cebollín, revolvemos bien y reservamos nuevamente. Precalentamos una sartén a fuego medio con la mantequilla y freímos un poco los ajos. Agregamos los camarones, salpimentamos y cocinamos un par de minutos para que lo compartas en la mesa. Aparentemente la fórmula de Coca-Cola contiene cilantro, pero no tanto. Retiramos del fuego e incorporamos el perejil y luego lo mezclamos con las papas. Servimos y listo. Consumir preparaciones con aceite de oliva, cebolla y ajo ayudan a combatir los coágulos en la sangre y proteger tu sistema cardiovascular. Te diste cuenta la combinación de colores de esta ensalada. Eso la hace muy provocativa. Y sabes algo que me gusta mucho de esta preparación en particular? Es que bien sirve como una cena ligera. Ahora te toca prepararla y vivir la cocina como todo un chef.